La alegría del bosque Aquel lugar se llamaba la alegría del bosque, y ahí sería donde pasaríamos nuestras vacaciones. Se han fugado dos presos de la cárcel de Tidaholm. Son muy peligrosos. Tened cuidado por favor. Iré a revisar la casa. Hay algo en el esterlo. Iré a revisar la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!